Si quieres ganarte una cuenta WWNetwork esta semana, solo debes ir a seguirme a mi Instagram y etiquetarme en una de tus historias viendo este video. Sorteo cuentas todas las semanas. Parece que el 2019 fue el mejor año para lanzar penosos y malos juegos. Yo sé que ustedes esperarían que un estudio haga la mayoría de las cosas bien, sobre todo cuando han estado haciendo el mismo juego durante años. Lamentablemente, ese no ha sido el caso de WWE 2K20, un juego pésimo y ha sido tan malo que Sony está reembolsando a los clientes que compraron el lanzamiento reciente a través de la Playstation Store. Es cierto que 2K Sports no tiene buena reputación entre los fanáticos de los videojuegos, y mucho menos en los videojuegos de WWE. Obviamente, sin meternos en los desastrosos juegos que ha creado para la NBA, los cuales han recibido miles de reportes y malas críticas. Si bien en WWE 2K19 se había avanzado un poco más en cuanto a calidad, los desarrolladores parecen haber dado un gran paso atrás con el último lanzamiento de la franquicia de WWE llamado 2K20. Si nos ponemos a buscar la mejor característica del juego, prácticamente sea la portada. Pero para los que compraron el juego por la Playstation Store ha sido doblemente malo, porque no obtuvieron el juego físico, por lo cual no pueden apreciar la portada. Los gráficos del juego vienen trayendo grandes críticas hace más de 5 años. Pero ese no es el mayor problema que 2K tiene en sus manos en este momento. Desde el lanzamiento de WWE 2K20 a principios de esta semana, las quejas han sido abundantes, y cientos o miles de imágenes y videos se han compartido en las redes sociales, mostrando las fallas del juego que han aparecido. Las fotos y los videos se pueden ver en las redes sociales, juntos con el hashtag FixWWE2K20. Muchos piden arreglar el juego y volver a relanzarlo, pero eso es más difícil decirlo que hacerlo, ya que solo pensarlo desde el punto de vista del creador podría ser realmente desconcertante, ya que parece bastante difícil elegir por donde comenzar. Los jugadores suelen ser personas pacientes, algunos de ellos entienden el largo trabajo que implica desarrollar un juego, y aprecian que los desarrolladores generalmente desean obtener comentarios y proporcionar actualizaciones lo más rápido posible. Sin embargo, este juego en particular es un caso completamente diferente. Algunos jugadores ya quieren recuperar su dinero y se han acercado a Sony para solicitarlo. Así fue como lo confirmó la misma empresa Sony, la cual dijo que se ha acercado gente presencialmente y también han recibido miles de correos. También otra de las grandes críticas es el alto valor del videojuego. Como pueden ver en los tweets a continuación, Sony accedió y acordó otorgar reembolsos a ciertos jugadores. Sin embargo, según el sitio Gaming Rant, los informes sobre cuánto tiempo tardan en emitirse los reembolsos siguen sin tener un tiempo exacto. Hay jugadores que fueron reembolsados el mismo día de su reclamo, y otros esperan hace días su reembolso. Pero la pregunta de fondo es ¿por qué es tan malo 2K20? No estoy seguro de por qué 2K20 es tan malo, pero se ha teorizado que los lazos de corte de 2K con Jux entre 2019 y 2020 podrían ser la razón de esto. Sea lo que sea, los desarrolladores tienen una tarea gigantesca en sus manos en este momento. Necesitan actuar rápido, o si no, las redes sociales seguirán llenándose con el hashtag fixwwe2k20. Si el